Pinocho frente a Barraca Central en Villa Urquiza Lindo partido, lindo encuentro, estuvo Nicolás Moauro Para que disfrutes de la cobertura a través de a dos toques El sorteo entre los capitanes, los dos últimos hombres Los dos en número 2, Werner por un lado, Coraza por el otro Y Pinocho que tenía la primera chance desde los pies del flaco Germán Coraza Se lo perdía el número 5 que reclamaba tiro de esquina en esta Lindo Caño en ataque de Petronio Otra chance para Barracas El remate cruzado que se iba desviado de Cortés Ahora la llegada de Spelanzon 0 a 0 seguía de historia Elías que la empalaba, Fabricio Mariano salía lejos El cabezazo y en la línea evitaban la apertura del resultado Remate cruzado ahora del flaco Leandro Werner Que se iba afuera Pinocho intentaba con Franquito Spelanzon Un desvío Y la pelota al tiro de esquina Greco pase a la derecha El pase también al segundo palo Y quien anotaba era Cachete Lamas El de la asistencia era Petronio Todos a festejar Al córner ganaba Barracas Ganaba el equipo de Meles 1 a 0 Pero lo empataba Pinocho Lo igualaba el equipo local El equipo de Villa Urquiza Santi Rufino Ponía las cosas 1 a 1 Camaño que se lo perdía La quiso pinchar Ante Fabricio Mariano Ahí está el cachete Nicolamas Y tremenda buena respuesta de Santiago Elías Por el segundo palo Definía Cortés Y viene el arquero Quien está saca largo La pelota fíjense como le queda a Calo Que golazo que hizo Alan Calo Tremendo golazo 2 a 1 ganaba Pinocho Sí Me jugué a puerta atrás Como un Santiago Creo Lanzaron Y el defensor pensó que yo llegaba Y la cabeceo Pero salió para arriba Y me quedó justo La verdad Lo hago 50 veces más Y no me sale La primera vez en mi vida Como un gol de esa manera Derecho A luchar por Uno de los vinos De la finca MT Gran gol de Alan Calo Greco Con el remate cruzado Que se iba Cerquita pedía Corner El número 8 Otra chance más Para Barracas Otra vez Emi Greco Que disparaba por encima del travesaño 2 a 1 Ganaba Pinocho en ese primer tiempo Y el palo El palo Le negaba El empate A Barracas Ya pasamos al complemento Donde Calo buscaba Pero bien por Fabricio Mariano Sacando por encima del travesaño Werner La asistencia Lo sano Perdón Cachete Lamas Era Quien giraba y remataba Pero bien por Elías Tiro libre para Barracas Fíjense Porque estaba solo Estaba solo Nico Medina Su remate se fue por encima del travesaño Bien la jugada de Barracas En ese Tiro libre Fabricio Mariano Ante Franco Spelanzón Ganaba el arquero 2 a 1 Estaba el partido En Villa Urquiza Donde Barracas Quería llegar Al empate a través De Cortés Pero Achicaba Espectacular Elías Que claro se agarraba La boca del estómago Porque ahí Le había pegado la pelota Calo con el balón Rufino Y justito Fabricio Mariano Con el pie derecho Salvó A Barracas Que tenía esta ocasión Buena jugada De izquierda a derecha De Petronio La definición De Werner Y Camaño En contra Marcaba la igualdad 2 a 2 el partido Luquita Chenelli Intentaba en esa Otro tiro libre Para Pinocho Elías Tremenda bomba Tremenda bomba De Santiago Elías Que misil Que tienen Ese pie derecho 3 a 2 Ganaba Pinocho Barracas Iba a intentar En una de las últimas Pero Elías Lo evitaba Fue Victoria del equipo De Villa Urquiza Fue victoria De Pinocho Con un Elías Que terminó Transformándose en figura Ganó Pinocho 3 a 2 Ante Barracas